Súper positiva. La verdad es que nos ha sorprendido cómo a Manuel El Chino Flores en territorio es bien aceptado. La verdad es que nosotros nos hemos tirado al territorio desde hace más de dos meses. Bueno, siempre hemos estado en territorio, pero desde hace dos meses hemos incrementado la presencia en territorio y hemos tenido buena recepción de la gente. La gente se abre con nosotros, nos empieza a contar los problemas que tiene, que algunos alcaldes no les han resuelto los problemas, que no conocen a los diputados. Entonces nosotros hemos llegado de una forma positiva. Hemos llegado con propuestas, con propuestas coherentes como las que hizo nuestra fórmula presidencial en estos días, justamente medio pasaje para 150 mil estudiantes que ayuda muchísimo a la economía familiar y lo del proyecto Hambre Cero, que eso es súper importante en este momento para paliar el hambre de nuestra gente. Estamos hablando de que casi un millón y medio de salvadoreños van a salir beneficiados con este programa de Hambre Cero. Entonces la gente lo ha tomado a bien. Nosotros agradecemos muchísimo la apertura que han tenido para con nosotros en territorio y bueno, hemos estado ahí compartiendo en comunidad con toda la gente. La recepción ha sido bien positiva y vamos a seguir ahorita con todo. Vamos a incrementar al doble de lo que estamos en territorio y bueno, tenemos unas grandes expectativas para el 2024. Sin embargo, la iniciativa de medio pasaje ya se había impulsado por el FMLN antes. ¿Cuál es la diferencia con que se haga ahora? Lo importante es que ahora tenés de dónde sacarlo. Hay presupuesto para hacerlo. Tenés casi 100 días para poderlo implementar. Y es importante porque ahorita vas a una crisis económica. Si no se había implementado antes era porque no estabas en una crisis económica como la que estás viviendo en este momento. Recordemos lo que acaba de pasar en Guatemala. Una semana tenés problemas en Guatemala y ya tenés crisis en El Salvador. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que le vamos a ayudar al estudiante que viene de San Miguel, de la Unión, de Usulután. Aquellos que pagan arriba de un dólar, dos dólares, tres dólares o hasta cinco dólares de pasaje. Entonces el medio pasaje vos decís, tengo dos cincuenta de ida y dos cincuenta de venida. Son cinco dólares. O sea, ya tenés por lo menos para un desayuno, para un almuerzo o para una cena. Entonces es importante. Aunque sean ciento cincuenta mil, lo importante es que llegues con una propuesta viable, no que llegues con un satélite que ni siquiera existe. Son propuestas viables que la gente te las está pidiendo en territorio. En las pasadas elecciones se pudo ver que al FMLN muchos de los votantes ya no le vendieron a respaldo. ¿Qué se está haciendo para poder ganarse nuevamente la confianza de estas personas y en las próximas elecciones quizás no tener los resultados que se tuvieron en el pasado? Propuestas. Patear el territorio. Lo que nosotros estamos haciendo como candidatos, alcaldes, diputados, fórmulas presidenciales, patear el territorio, hablar con la gente, francamente. Lo que estamos haciendo en este momento es platicar con la gente el sentido de identificación que tenemos. Somos del territorio y aparte de eso llevamos propuestas. Y eso es una diferencia de lo que se tiene en este momento. La plantilla que tenés de nuevo liderazgo del FMLN te representa casi el 96%. Eso es importante porque renovaste totalmente las vocerías que tenías como FMLN y ahora somos nosotros los que estamos llevando esa voz del FMLN, de ese nuevo FMLN a la gente con propuestas claras, con manos limpias, con transparencia. Por ejemplo, una de las propuestas que maneja Manuel El Chino Flores es que justamente la eliminación de la reserva de información. Tú no puedes estar ocultando datos, tú no puedes estar ocultando información. Primero porque es dinero de los salvadoreños y merecen ellos que tengas cuentas claras. Entonces de eso es de lo que nosotros estamos hablando. Transparencia, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento de la democracia. Y es lo que tenés en la fórmula presidencial de Manuel El Chino Flores. Y en ese caso ustedes como candidatos a la Asamblea de llegar al órgano legislativo, ¿qué estarían cambiando y mantendrían siempre la misma lucha contra las propuestas? Claro, es que esta lucha debe de ser constante. Pero aparte de eso, a la Asamblea Legislativa le imprimiríamos la mayor transparencia que se pueda. Lo primero es la eliminación de la reserva de información. Todo el mundo te está diciendo que es malo. O sea, si vos te vendés como el mejor gobierno, la primera propuesta debe de ser que vas a abrir de par en par a los medios de comunicación la información. Pero estamos viendo que a los medios de comunicación no se les está abriendo las puertas, al contrario, se les está persiguiendo. ¿Cuál es la propuesta del FMLN? Justamente acercarse con los medios de comunicación. Somos el partido que más se acerca a los medios de comunicación y lo hacemos de forma asertiva y de forma transparente. Y eso tiene que ver muchísimo con la nueva forma de hacer política que tenemos en este momento. Francos y de cara a la población. Eso es importante. ¿Y quién nos está haciendo la fórmula presidencial del FMLN? En ese caso, con el FMLN, ¿cuál es la diferencia que tendría hoy el partido a diferencia de años anteriores en los que estuvieron al poder? Y precisamente por eso es que se perdió mucho respaldo por parte de los países. Sí, ya no somos los mismos de siempre. Somos una nueva generación comprometida que realmente quiere lo mejor por el país. Tenemos un sentido de identificación territorial muy alto. Y la otra cosa es que nuestros valores y principios son transparentes y aparte de eso tenemos nuestras manos limpias. Eso es importante porque transformas completamente lo que la población te ha venido diciendo durante años. Yo creo que la mejor forma de hacer campaña es a través de propuestas. Dejar a un lado el odio y la confrontación y empezar a hacer debates sanos. Por ejemplo, yo he sido el primero a nivel nacional que he retado a los diputados del oficialismo a un debate abierto en redes sociales, a un debate en medios de comunicación. Hasta ahorita se han quedado callados, no han dicho nada. Pero yo creo que El Salvador en este momento debe de trascender a un debate amplio de todos los sectores y con la participación de todos los candidatos que vamos de los diferentes partidos.